¡Hola, hola amigos! ¿Cómo están? Pues este día quiero darles una rica y deliciosa receta de estos deliciosos camarones que están de rechupete. Ojalá y les guste. Y como siempre, pues si les gusta, suscríbanme, compártanme y también activen la campanita de notificaciones para que les lleguen mis últimos vídeos. Y en el vídeo está mi perrita un poquito llorona. No le hagan caso. Anda llorando porque quiere que la lleven a caminar. Y pues ya siente que ya no la van a llevar. Así es que no le hagan caso. Y pues ojalá y les guste este vídeo. Así que ¡corre vídeo! Y para esta deliciosa receta vamos a necesitar, yo voy a hacer dos libras de camarones ya limpios y quitados la tripita de los dos lados. Vamos a necesitar también cebolla, ajo, jitomates, yo uso cinco jitomates, el sazonador de multicarne que yo hago, chipotles, si los tienen en lata, en lata, sino pues como los puedan conseguir. Secos también venden. Dos tazas de arroz blanco, no suiza, yo uso este que es natural. Y pues también una mantequilla. Así es que estos son los ingredientes que vamos a necesitar. Pues primeramente vamos a poner nuestros camarones en una tablilla que estén bien acomodaditos y les vamos a ir espolvoreando el sazonador a todos, por los dos lados. Y ahora en un sartén vamos a poner a derretir más o menos dos cucharadas de mantequilla y vamos a ir poniendo los camarones. Para que se doren. Ya con el sazonador puesto, les damos una vueltecita, miren como rapidísimo se cocen los camarones. Mira, y los camarones se cocen rapidísimo, no los dejes tanto tiempo porque se te hacen duro. Y ahora sí ya que acabamos de cocinar todos los camarones, vamos a reservar este sartén. No vamos a lavarlo ni nada, sino que lo vamos a reservar. Vamos a agarrar un cuarto de cebolla para hacer la salsa. La vamos a rebanar y vamos a pelar tres ajitos. Vamos a partir los jitomates de esta forma en rajitas porque lo vamos a sazonar. Ahora sí en un sartén vamos a poner un poquito de aceite y vamos a esperar a que se caliente. Ahora sí, ya que se calentó, le vamos a poner la cebollita y los ajitos. Lo vamos a dejar a que se sofría muy bien. Ya que está bien sofrita la cebollita, le vamos a poner el jitomate. Y los vamos a tapar para que con el mismo vapor se coza. Y por aquí el resto de la cebolla la vamos a rebanar para ponerla a sofreír. Y ahora sí, ya que se cocieron un poquito los jitomates, le vamos a poner los chipotles al gusto. Si lo quiere muy picoso, pues le pone toda la lata. Pero si no lo quiere nada más así poquito, pues le pone un cuartito de lata. Eso ya es al gusto de ustedes. Y ya está listo el jitomate con los chipotles y lo vamos a moler. Y ahora sí, en el sartén donde hicimos los camarones, le vamos a poner una poquita más de mantequilla y le vamos a poner la cebollita rebanada. Y vamos a dejar a que se sazone, que se sofría muy bien con la mantequilla. Ah, miren, ya está nuestra cebollita desplemada. Miren, agarro el saborcito de la mantequilla. Y ahora sí, le vamos a poner el chipotles. La salsita de chipotles. Y ahora sí, ya le vamos a poner los camarones. Y ya les vamos a dejar hervir nada más como unos 5 minutos. Por aquí ya quedaron nuestros camarones bien ricos. La salsa solamente la amartajé. No la molí bien. Y ahora sí, a comer. Ahora, con lo que vamos a acompañar, vamos a hacer un arrocito blanco. Y aquí le vamos a poner unas 2 cucharadas de mantequilla. Mantequilla para que se derrita. Y le vamos a poner la cebollita picada. Un cuarto de cebollita picada y unos 3 ajitos. Bien picaditos. Y los vamos a dejar a que se sofrían. Y ahora sí, que ya se sazonó bien la cebollita. Miren, está doradita. Le vamos a poner 4 tazas de agua. Y le vamos a poner una cucharada de norsuiza. Del que ustedes tengan. Y lo vamos a dejar hervir. Y ahora sí, ya que está hirviendo el agua. Con la cebollita, le vamos a echar las 2 tazas de arroz. Vamos a mover para que se ponga todo en orden. Y le vamos a probar la sal. Le voy a poner una cucharadita. Ustedes tienen que verificar. Porque yo la norsuiza que le pongo no tiene nada de sal. Entonces ustedes van a verificar. Y la tapamos. Y cuando empiece a hervir, le vamos a bajar la lumbre. Ahorita está a flama alta. Y cuando empiece a hervir, le vamos a bajar la lumbre. Y nuestro arroz ya está hirviendo. Le vamos a mover un poquito. Y le vamos a bajar la lumbre. Bajamos la lumbre. Y ahora sí, lo vamos a tapar. Y vamos a esperar a que se seque el agua. Así de rico nos quedaron nuestros camarones a la diablo. Miren, qué delicioso. La salsita bien matajadita. Y el arroz bien enterito. Así es que, anímense a hacerla. Está delicioso.